Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. Hoy os traigo las novedades de marzo de servilletas para decupas, papel soft o papel japonés y papel de arroz de Dipinto Deep Blue. A continuación os la enseño y os cuento cómo comprar. Todos los papeles, servilletas, papel soft, papel de arroz, papel japonés, cromos alemanes que utilizo en mis vídeos los compro en Dipinto Deep Blue, que es una página de venta online donde podéis encontrar más de 4.000 modelos diferentes de servilletas y papeles para decupage. Esta tienda hace envíos a todos los países, así que no tenéis excusa. Os voy a dejar, como siempre, el enlace debajo del vídeo en la cajita de información donde pone mostrar más. Las servilletas y todos los papeles están ordenados por categorías, por lo que podéis encontrarlas fácilmente. Si estáis buscando de algún tema en concreto, seguro que lo vais a encontrar. En la propia página tenéis un apartado de dudas frecuentes, así que si tenéis alguna duda podéis consultarla ahí. No olvidéis visitar el apartado de últimas unidades donde podréis encontrar servilletas en liquidación a muy buen precio. Como podéis ver, este mes también he añadido algunas servilletas de estilo vintage que sé que os gustan mucho. Y por supuesto flores, como siempre, ya sabéis que las flores son mis preferidas. Y como ya os he dicho, os dejaré el enlace a la página y toda la información debajo del vídeo, para que podáis comprar vuestras servilletas. Ahora os voy a enseñar estas servilletas que son dobladas a un cuarto, como veis, no son dobladas como las normales, pero del mismo material. Son servilletas de tres capas, miden 42 por 33 centímetros. Son del mismo material que las servilletas normales, solo que el tamaño es diferente y la forma de estar dobladas también, pero el material y las capas son iguales. También, por supuesto, se pegan igual que una servilleta normal. Simplemente si tienes un trabajo que es un poquito más grande, pues con esta servilleta lo puedes cubrir. Ahora os voy a enseñar el papel de arroz italiano. Como veis, tiene una especie de hebras blancas, las veis, y es un papel mucho más grueso y más resistente que la servilleta. He cogido estos dos modelos para que los veáis. Este papel es el papel soft o papel japonés exclusivo en Dipinto Diblu, que ya me habéis visto utilizarlo en muchísimos trabajos, que es súper finito, como veis, pero muy resistente, que permite mover y reposicionar sin que se rompa. Esta lámina es diseño también exclusivo de Dipinto Diblu de la colección Grisels, que son estas muñequitas tan graciosas y tan coloridas. Para pegar este papel, para hacer los trabajos de decoupage, ya sabéis que yo utilizo siempre el pegamento para decoupage normal. Yo utilizo esta marca, que es la que me gusta, pero podéis utilizar la que queráis, la que más os guste. De todas formas, os dejaré los enlaces a donde yo compro este pegamento para decoupage en la cajita de información del vídeo. Y os voy a enseñar las láminas nuevas de las Grisels, que tienen este mes. Tienen varios modelos súper bonitos y súper coloridos. Estas muñequitas, las Grisels, son diseños de Celia Vallès-Pi y solo las tenéis en Dipinto Diblu, en el apartado de papel japonés artístico. Ahora os voy a enseñar el papel de arroz en tamaño A4. Voy a quitar de la mesa este grande, que ya os lo he enseñado. Y ahora os voy a enseñar este, que es papel de arroz italiano, pero también en tamaño A4. Ya lo habéis visto por detrás, como el otro, que contiene unas hebras blancas. Las veis y este papel, pues bueno, es más grueso que el papel soft y tiene la hebra esa, que son muy características del papel de arroz y he escogido estos diseños. Y ya vamos llegando al final. Os recuerdo que os dejo toda la información debajo del vídeo, en la cajita de información. También el enlace a Dipinto Diblu. Y nada más, ya como cada mes, espero que te haya gustado este vídeo de novedades de papeles para decoupage y servilletas de Dipinto Diblu. Y yo ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!